Sí, tío Camarón Activa que ha... Hola, hola Es que nos están tirando en directa No, es directa, no es indirecta Necesitamos gente que hable No, ahora puede decir Mire, ahora puede decir, necesitamos gente activa como la Angie ¡Eee! Es que nos cambia usted, men Estamos hablando de la gente De que actualizar De la gente así media rara Por ejemplo, este camarada aquí que ve El machito ese Según él dando ejemplo ¡Qué barbaridad! Siéntese porque mira muy alto aquí Siéntese No, ahora Ahora sí me ha decepcionado Mi amorcito, qué barbaridad Nosotros no somos chambrosos Somos comunicativas No, yo no A mí me llegan los chambres Empecemos con Felipe Ajá Mira, tuve que tener una plática bien seria con él ahorita Porque cuando andaba allá Andaba todo empurrado Todo bravo Y él nunca rechaza las bichas Y me rechazó a mí Hasta la pobre Angie la rechazó Le fue a decir, mi amor que tenés Ignorado lo dejó La dejó Y le fui a decir así bien amablemente Miraba a vos Le dije yo Si vas a andar aquí Tienes que andar activo al 100 Y a mí me vale Si andas amargado o no andas amargado Le dije Cuando estábamos grabando allá Ni siquiera llegaste a poner tu carota fecha Y mira Y está diciendo lo mismo Que Memo Me voy a salir del canal Es cierto Ah, sí, sí estaba diciendo eso Y te vas a salir del canal No, pero que no Ya me voy a conocer a mi nuera Algo Suegra No sé como dijo Le voy a explicar la verdadera razón Por la cual Lipe se va a salir del canal Vaya La razón así Porque a mí me dije Acá rato Mire Maitro La última quincena Que voy a hacer Está bueno Le dije yo Andate Ya te voy a llevar Lipe Afuera Dejada aquí Hema con su vida Entonces Pero otro día Me confesó Felipe Y me dijo así La siguiente manera Mire Maitro Me dijo Ah Le dije yo Fíjese que yo estoy pensando En serio Me dijo Lo que es la aquí Estar en el canal O no ¿Por qué? Le dije yo Es que fíjese que Yo he conocido Una chava Y mi chava Y mi chava Ya no Quiere que yo Esté besándome Con las bichas Por amor Más me lo voy a mascar Le dije yo Le dije yo Al Lipe Le dije yo Pero vos ¿Por qué te dejas Que te esté manipulando Una mujer? Y me dijo Lo que pasa Me dijo Que ella me ha prometido Que me va a llevar Para estar unido Si yo Si yo dejo De besarme Con las bichas Y le soy fiel Me dijo Ella me va a mandar A traerme Así que Ya bueno Ya le dije Si lo vas a hacer Por amor Lipe Está bueno Pero mi amor Me va a dejar sola Saliste del canal Le dije yo Porque Están A ver Que aquí Lo de las bichas Hay show Pero si ella no entiende Eso Entonces Ni modo Saliste del canal Y ojalá Que te cumpla Porque Le da paja Le da paja Y ya no lo deja Entrar más Como le miran La cara De pamado Se sale Y no se lo lleva Una mujer fiel Allá va a ir al seco 40 años Una mujer fiel Como yo Que si lo quiero Me rechaza No Si nos ha rechazado Bastante Ayer estaba Estaba hablando Con los papás De la Carmen Felipe Y le dije Le dijo al papá Este Entonces Le dijo Ya no quiera Mi hija Le dijo El suegro Le dijo Si a Felipe Ya no quiera Mi hija Le dijo Y este No le decía Nada Entiendo Pues Pero que feo Porque imagínate Este El se sale Y la mujer Ya no se lo lleva Y ya no lo vuelve Dejar Entrar Mi tío Aquí Por eso Se va a quedar Sin Sin Trabajo Sin Sin Trabajo Ay Sí No Nosotros No quisiéramos Fíjate A que vez Me dijo Mira Yo le dije A Felipe Me dijo Y él Ya no me dijo Ya no Vamos a abrazar Yo le dije Porque me gusta El canal Y yo le dije ¿Por qué? Es que no te puedo Contar Vos puedes confiar En mí Es que ahora En la chava Le pega Y anda bien Bien distraído Y ya Hoy no Pero El enamoramiento El enamoramiento Entonces Le dijo Entonces Le dijo El papá Ahí va El papá De la Carmen Ahorita Allá va Mira Sí Entonces Le dijo Ya no Ya no quiere A mi hija Usted Y entonces Le dijo Felipe Que tenía Su chava Y le dijo La Carmen A mí Le dijo Que soy La mujer Más fiel Oficiosa Trabajadora Que te ama Le dijo Que te extraña Cada momento Tampoco es darle Paja No Ella sola Se da la paja Vaya vaya Porque Imposible creer Eso Yo que te quiero Tanto Le dijo Como me has dejado Abandonada Va Felipe Le dijo Pero no vaya a ser Que venga De Estados Unidos Que te ofrezca Que te va a llevar Para allá Le dijo Porque con ella Si sos capaz De hacer todo Por ella No soy interesada Tampoco No soy interesada Bien Porque en el momento Que No es que Fije que El día que estábamos En la presa Que Hay que dar Su comprimiento Lo que Vaya Estaban 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 Este La carne Y paterna Cortaban En aquellas cosas Que compraba Para relajarse Una Ajá En la silla En la silla Ajá Y ¿Qué pasó? Estaba Este La ¿Cómo se llama? ¿Quién? Y paterna ¿La cómo se llama? La carne Ah La carne En la silla Esa blanca Y paterna En la otra Esa negra Yo estaba Senta En un banco ¿Qué estaba? Para platicar Que cuando Iban a salir Que no hay Que Yo no se besaron Vaya Ves que uno No se entera De los chambres Por metidos Sino que Porque le cuentan Vaya Porque no andaba Del teléfono Yo no lo grabé Ya ve Tío Mire Eso significa Que yo no soy Chambrosa Uno se entera De los chismes Porque le cuentan No que Porque uno No, no es metido Ya sabía de eso No Mira Esa metida Ya estaba Sampada ¿Por qué nadie lo vio? ¿Por qué nadie lo vio? Sí, revise la cámara A ver Yo sí Ahí estaba La paterna ¿Con paterna Se besaron? En la boca Sí, los dos Estaban viendo El tren Y platicándose Pero en la maca ¿O dónde? Allí Nacían Ah Ah A ver Sí, sí No Estaban hablando Es un lunes Un lunes Siempre es un lunes Porque otro día No creo No, pero como paterna Tiene carro Ah Sí, es verdad Si la puede ir Por aquí En estos callejones La trae Y se la lleve Y se la lleve Y se la lleve Y por eso Hay niveles De la carro De moto Pasó De moto Empezó a pata Con chocos Empezó a pata Si yo en moto Comemos Y ahora en carro Después en el tractor Y con chico Pasó Después con chico El tractor Y eso Y eso De la chava De Estados Unidos Si iba en serio Sí Por dictó Que yo también vivo Ahí Me puso Hola Bien Comenzamos a hablar Por allí Ya me dijo Que si me quería Ir yo para allá Aseguro Mi amor Y me piensa Dejar a mí Mira a ver ¿Quién nos va a dejar Aquí abandonados Nosotros Por ahorita Como una mujer ¿Ahora con quién Me voy a besar Yo solo ¿Quién me va a besar? Mi amor Mi amor ¿Y ahora quién Me voy a cuentear En la sede? ¿Sería capaz De dejarme Por una mujer Que ni conoce No se sabe Si tiene Chepe Dejaste a Camar Ay no Lipe Mire be Lo que a mí No me gusta Es que Mire be Tío Esperame Esperame Y esa mujer Es guapa Ay va pues Sí Camar Ay Tío Camar Pues Sí Camar Mire be Lo que a mí No me gusta De Lipe Que mire Le preguntó Si se quería Ir a la primera Y no se sabe Con quién Se va a ir a meter Si tiene Chepe ¿Quién se va a ir A Sampa? ¿Y te sale Chepón? ¿Y te sale Chepón? ¿Se viene De regreso Conmigo Mi amor? Aquella Cipota Está bien Contenta Con vos Que te arrastraste Un bigote A ver Bien Dígase Ahora sí Ahora sí Vamos a empezar A ver No Pero lo que pasa Que yo le dije A él Que no quiero Porque a muchas Le dice cosas Mire Tenía una En perfil De Whatsapp Tenía videos De la Carmen Y allá Habla Camar Habla Dios No me Es que No me Deja Que vos Se le dices Tóxica Mire be Cuando yo vine Cuando yo vine De Estados Unidos Lipe se enamoró Tanto De mí Era un amor Profundo Porque yo también Estaba bien Enamorado De él Y De la nada Cuando llegaron Toda la gente Hasta me lo quitaron Rápido Ay entonces No pero Es culpa De él Sí Andaba de fondo Pantalla Mira la culpa De él Porque él Es el picaflor Él es el mujeriego Es que ¿Por qué es así usted? Pero usted No tiene que seguir El ejemplo De su papá Porque usted Me tiene que hacer Fiel a mí ¿Ok? Qué culpa De ser tan guapo Vale Es que las mujeres Te buscan Uy Que papacito Usted me gusta Me excita Usted a mí Es que lo excita Pecar a uno Más la sonrisita La sonrisita Uy Qué lindo Muevecito Precioso Mire pues que sí Es infiel A la que ella Es que De todas las bichas De aquí Del canal Así De todas Las que ha entrado Viejas y nuevas Aquí en las que más Te gusta La que más La Yer Sí La Yer Igual no La que ella No No Que diga Deje lo que diga Él No No Dígalo Solo Vejate la mirada Para donde está De todas las bichas Que hayan entrado Las nuevas Y las viejas ¿Quién es la que? Va a violar Y la Yo a mi amor Yo a mi amor ¿Quién es la que más Te gusta De sin nombre Yo tengo dueño Con razón Con razón Vamos a apostar Ahora ya Ahora entendemos todo Ya que tiene el novio Ya no le voy Ya no le voy Hablar Ni hacer nada Porque no te dejan Hablar No tiene nada Que ver Oíste la voz Creemos que no sé Yo Cuando Yo Así es rápido Te nota Cuando vos Tienes novia Mira niña No yo no es porque Ande enamorada Te voy a explicar No sos la primera Que entra aquí O que tiene novia Cuando está en el canal No pero Yo ya estoy diciendo Novia Mira vej Yo no es porque Ande enamorada Que me pierdo Yo me pierdo Porque yo quiero Porque no Porque mira Yo Yo ahorita Ando activa Y yo no he peleado Con nadie Ni nada Por eso Si No enamorada Si no tuvieras Una pareja Son mentiras Es que si te denes Niña Si te denes No digan Que el hijo De Lismar Y ella me lo quiere Quitar También Cuando te llamo Solita Estaba texteando En el teléfono Es porque Algo Tienes por ahí Ni el teléfono No digan Con el hijo De Lismar Y dicen Que anda Mire bebé Con el hijo De Lismar Y dicen Que anda Vaya pues ¿Lismar no que era? Que él no participó Que este loco Cuando venía Como suscriptor Era bien activo Bien colaborador Ayudaba en todo Andaba pendiente Andaba pendiente De los otros Suscriptores De los que visitaban Si habían comido No iban a dormir Y todo Ajá Pero eso Era cuando venía Como suscriptor Y cuando le dije Yo te voy a poner A prueba Porque si me robaba Porque le diera chance Algo así como Alguien que conozco Llévenme Llévenme Algo así ¿Quién será? Alguien que No sé ¿Quién será? Una pelo largo ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién se llama Casey? Ah sí ¿Qué es Casey? No, yo decía Pelos largos Por mi amiga Mira Gran pelazo Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo, yo Pues si vaya Entonces Me robaba Este loco Mira Hasta se ponía A llorar Con un llanto De cocodrilo Con lágrimas De cocodrilo Pero ni por un hombre Lloraba así Por favor Camarón Mi vida Así es difícil Lo tengo Tenida Me acostaba Me voy a tirar De la torre Andar vendiendo Pan en las calles Desde las 4 De la madrugada ¿Quién salió del canal? No, aquí estoy todavía Desde las 4 De la madrugada Camarón A mí me ha costado Tengo a mi mamá enferma Usted no sabe Como es la vida difícil Aquí afuera Por favor Dame una oportunidad Yo le dije No te creo Nada Le dije yo Pero tal vez más adelante Que haya oportunidad Y después Salió pollo Ok Ahora que salió pollo Nunca me ha dicho Que sí Siempre me da paz Por favor De mi mamá Ya se lo suplico Ya va a ver Que no se va a arrepentir Yo voy a hacer Todo lo que usted diga Le dije yo No, no, no Para un momento Y se arrepintió Se arrepintió Y entonces Y Chivo Y Chivo Y Chivo Y le dije Vaya Entonces le dije Está bueno Está bueno De todos modos Ya te conocemos Dale Vamos a probar Y entró Ya como Probable Y elegante Estuvo como Dos meses No Más Estuvo como Tres O tres Al principio Regular Al principio Regular Y andaba Participando En los videos Y todo Y mentía Cizaña Y todo Pero el problema Fue como En el último mes Cuando empezamos A hacer las carreras Para la Para la Para la Hola Angie Con sus Amargazones Prácticamente Teníamos que ir A traerlo A la casa A los bichos A las seis Era la corrida Él venía Apareciendo Como a las seis Y quince Con las chinas Todo chuca Así como Se levantaba De la cama Así venía Con el pelo Todo cruzado Por acá Los cheles Acá Con una gran cara De amargado Así Al menos No te echaron A huelada Una mañana De esas Venía Apareciendo Así Y le dije Mira Marlo Dije Vos estás Como Vos estás A prueba Ahorita Le llenó Para que Descobras Antituto Amargado Porque había pasado Algo No me acuerdo Que fue Lo que Gran Relado Que había hecho Y yo no estaba Para andar Con actos Amargazones Y entonces Me hizo así Seguido caminando Y me hizo así Ves No Si Fue Así fue Ah Entonces No me acuerdo Que le dije Yo Y entonces Ni me volvió A ver Y solo Me hizo así Es que Al menos Venía de correr Y él me dijo Eso Y yo no podía Ni hablar Porque venía de Cansar No De verdad Como si Corría Si Corría Si Corría Él Que iba Cansado Pero al menos Yo Al menos Yo No llegaba Pero usted Me regañaba Pero yo mejor Me quedaba callada No Pero yo Yo también Me quedaba callada Porque aquel día Que me regañó No le dije nada Que hasta Cuando me regañó Allá en la grama El primer día Que grabamos Que hasta Me la aplico Porque es tarde Y no le dije nada Solo más Está bueno Creo que era el primer día Tal vez Pues si vaya Entonces Y así va Y me ignoró Entonces le dije yo Mirá Le dije yo Este No recuerdo Es Julio Que iba para el Sonsonate Y le dije yo Mirá Julio Va para el Sonsonate Le dije Mejor agarrar tus cosas Aprovechar que te dé rail Y para que te Agarrar tus cosas Y entonces Me hizo Es que no le hice Así 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 me hizo Así va Y después Se fue para abajo A todo Empurrado A todo